Muy buenas a todos mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estrenamos nueva sección Hoy entrevistamos a un streamer y un youtuber, pero vamos, a lo bestia Vamos a estrenar esta sección de una manera brutal Hablamos de Zonix, una persona que ha subido mucho tiempo contenido de Ark Y bueno, ahora mismo está en Twitch Pero bueno, sin más dilación, vamos a hacer la entrevista, vamos a conocerlo Y ya te digo yo que lo poco que lo he podido conocer, sin excepción, vamos, ni peloteos, ni mierdas Que seguramente muchos digan, es que eres un pelota, es que no sé qué, no Ya te digo yo que no soy un pelota, porque lo poco que lo he podido conocer, ya te digo que es un tío de puta madre Las cosas como no Sin más dilación, empezamos la entrevista Hola Aló, aló Bueno, ¿y cuánto hace que empezaste en Youtube? Quería saber ¿Hace cuánto empecé? Sí, ¿cuándo empezaste? El 2015 creo que empecé, el 2015 abrí el canal 17 años Pero subí un par de videos solamente Y empecé con otras cosas, sí, empecé subiendo videos de otros juegos Empecé subiendo como unas guías de Skyrim Y unos gameplays de Rollercoaster Tycoon No sé si lo conocen, un juego como de parque de diversiones, parque temático y unas guías así Pero subí un par de videos y después los dejé tirados Y después ya el 2016 más o menos, ahí empecé a darle fuerte Ahí empecé a darle fuerte al canal, lo retomé Digamos, en el 2015 habré subido unos, no sé, cuatro videos o una cosa así Y el 2016 ya, de ahí que empecé ya de manera más constante De hecho hice hasta un cambio de nombre del canal y todo ¿Te interesaste por el YouTube? ¿Mucho? Sí, 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 ahí fue ya como... Quiero darle bien a esto Lo que no veo en tu fondo es la placa de YouTube Porque imagino que sí que la tendrás, ¿no? Cuando llegas a... Ah, vale, madre mía, pues sí que se ve pequeña Es que tengo muchas cosas Y no tengo ni muy buena cámara Ni muy buena iluminación Así que no se ve mucho, pero sí, ahí está De hecho el setup lo cambié hace no mucho Un par de meses máximo Y antes se veía más grande Se veía como por acá Pero claro, ahora como tengo tanta cosa Pues se pierde un poquito Pero ahí está Chiquitita, pero se ve Cuando la ves, ¿qué piensas? Orgullo, ¿no? Muy orgulloso, la verdad Sí, la verdad Porque en el fondo es trabajo de harto tiempo Harta dedicación Y bueno, tú que también te dedicas ya a esto Sabes que uno le dedica mucho tiempo Realmente detrás de cámara Que la gente no se da cuenta Que la gente a veces piensa que uno simplemente juega y ya Y no, no es así Hay mucho trabajo de fondo Entonces es como Digamos la recompensa por todo ese trabajo Yo en verdad no me tomo días libres Casi que no salgo Pero bueno, es un tema personal también Pero Digamos que He estado a full A full 24-7 Y eso para mí Me llena de orgullo, la verdad La verdad es que es difícil conseguir eso Hay mucho sacrificio detrás En las cosas como son Porque ahora, por ejemplo En agosto Tú habrás notado mucho las visualizaciones Porque la gente se va de vacaciones Pero nosotros, pues Yo, por ejemplo He tenido pocas vacaciones, la verdad Sí, sí, bueno Es que suele pasar, ¿eh? Suele pasar para el tema de las vacaciones Y bueno, en España Y acá en Latam Son en distintos tiempos también Pero Suele pasar eso de la De que sube Digamos las visualizaciones Después baja Hay temporadas que son altísimas Hay temporadas que son malísimas Y hay que tratar de encontrar un poquito el equilibrio De cómo Cómo hago, digamos Yo sobre todo que vivo de esto ¿Cómo lo hago? Para que en la temporada baja Pueda mantener un poquito el ritmo Que tenía en la temporada alta O sea, eso igual es A día de hoy Vives de esto Sí Ah, pues La verdad es que es bueno saberlo A ver, yo en un futuro Sí que me quiero dedicar a esto 100% Claro, pues yo ahora mismo Por ejemplo, yo Muchos Bueno, los de mi canal saben Que yo me levanto a las 4 y media de la mañana ¿Vale? Yo me voy a trabajar Y luego a las 2 vuelvo a comer Y estoy reventado Y me pongo a grabar Claro, el sacrificio El sacrificio es mucho Y cuesta Las cosas como son Y yo empecé así mismo Yo empecé así mismo De hecho Yo tengo Yo estudié dos carreras No es como que haya salido del colegio Ay, no sé qué hacer con la vida No, no, no Yo estudié dos carreras Estuve trabajando en ambas cosas Y mientras estaba trabajando en una Estudiando en otra Y al mismo tiempo estaba haciendo videos en YouTube O sea, ese periodo yo No existía Yo era un zombie Y en ese tiempo Te juro que Era un estrés Malísimo Pero Pero Lo empecé haciendo por diversión Y bueno Hasta el día de hoy sigo Por eso Porque si no me gustara No lo haría Pero Cansa Cansa bastante Sobre todo Si uno tiene un estilo de vida así Onda Que está ahí trabajando O estudiando Y haciendo esto Cansa Cansa bastante Bueno ¿Y qué recomendación darías A gente? Bueno Personas Hombres, mujeres Me da igual Que estén empezando en el mundo de YouTube Porque Piensan Yo por ejemplo Cuando empecé Yo pensaba Digo Yo hago un par de videos a semana Voy a vivir de lujo Que son mentiras Luego todo eso es más mentira Sí, sí Mira Yo creo que todos A veces piensan como que Guau Yo también quiero hacer videos Y hacerme famoso Y ganar millones Y No, no pasa Es Es un sueño Que a todos nos gustaría Que se pueda alcanzar No digo que no Se pueda alcanzar Pero es difícil Requiere de mucha constancia Yo siempre digo Mira Para dedicarse a esto Hay que tener mucha paciencia Porque el crecer No es de un día para otro A mí me ha tomado años Yo llevo Como ya siete años en esto Mucha constancia Porque a veces A mí también Me juegan en contra De que hay veces En que no sé Por una semana completa No he subido algo Porque no pude Porque tuve problemas Porque una u otra cosa Que siempre pasa A veces no sé Problemas con el PC Problemas personales Familiares, etc Y eso a la larga Te va pasando la cuenta Y yo creo que Otro punto que hay que tener En consideración Es la tolerancia Y la frustración Que es súper importante Porque ¿Qué pasa? Que la gente Quiere subir Y empezar a ganar Al tiro Y eso no pasa En YouTube No pasa en YouTube Entonces Si eres tolerante Con eso Si eres paciente Y eres constante Ahí te aseguro De que sí Vas a llegar A un punto En que vas a ir Creciendo Y creciendo Y creciendo Y eso va a dar Resultado Yo creo que No hay una Receta mágica Para ser YouTuber O streamer No hay algo Así como decir No, mira Te doy este consejo Y te aseguro 100% que lo vas a hacer No, no existe Pero yo esos consejos Podría dar Ser muy paciente Ser muy constante También Y tener Harta tolerancia A la frustración Y dedicarle tiempo También Sobre todo Mucho tiempo Mucho tiempo Bueno, porque es que Además YouTube El problema que tiene Es que tú Cuando estás empezando Porque YouTube Tú sabes que Cuanto más Visualizaciones tienes Más te enseña Más te enseña Es una rueda Que no para Pero tú cuando estás empezando Le dedicas muchas horas Y luego a lo mejor ves 20 visualizaciones En dos días Y dices ¿Esto qué es? Y te frustras Y mucha gente Por eso deja YouTube De lado Es más Tú ahora mismo En YouTube Estás en YouTube Pero estás en Twitch ¿No? También Sí, también También Y me pasa Y a día de hoy Me sigue pasando El tema del algoritmo YouTube Es súper raro Cómo funciona Yo creo que Ni ellos mismos A veces lo entienden Porque yo he intentado Contactar a veces A gente de YouTube Por problemas que he tenido Y me han dicho No, es que el algoritmo Creo que No sé Yo creo que hasta Ellos mismos Se confunden Con el propio algoritmo Que tienen Sí, y aparte Muchos YouTubers Se han quejado De las visualizaciones Que no avisa Todos los suscriptores Bueno Es un lío ahí Que no veas Vamos Sí, bueno A mí me pasa Un tema en particular Con ARK Que bueno Yo como me hice Más conocido Por el tema de ARK Las guías Los tops de ARK Y todo el tema Cuando subo videos De otras cosas No los recomiendo Porque YouTube Dice así como En la primera hora Que se publicó el video Si harta gente Lo vio Entonces YouTube dice Ah ok Este video Tiene buena recepción Por la gente Vamos a recomendarla A más gente Pero qué pasa Cuando yo subo videos Que no son del contenido Que la gente Suele ver en mi canal No lo recomienda No se visualizan No se viralizan Y después Cuando subo un video De ARK YouTube ya dice Ah no Es que el video anterior No tuvo buena recepción Así que este tampoco Lo vamos a recomendar mucho Entonces Como que el algoritmo Me juega en contra A mí con eso Sí claro Porque por eso Mucha gente Se ciega En un punto Por ejemplo ARK Porque yo ahora mismo Por ejemplo Estoy con ARK A full ¿Vale? Pero cuando salga otro juego Tengo pensado subir otras cosas Es un problema Te lo recomiendo totalmente Claro Porque los suscriptores Cuando se han suscrito A tu canal Es para ver ARK Si YouTube ve Que no ves esos videos No va a enseñar a nadie Entonces es un problema Hay que buscar Tienes que conocerte Como tú Como streamer No lo que subes ¿Sabes lo que te quiero decir? Exacto Exacto Yo siempre recalco mucho Ese punto Sobre todo en mis streams De Twitch Siempre les digo a la gente Oye Por favor Intenten verme Como Sonex No como ARK ¿Cachai? Que sé que me hice conocido Por ese juego Y no es que sea ingrato Y de hecho Estoy súper agradecido De 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 todo lo que he logrado Digamos Gracias al juego Que me encanta por cierto Sí Pero Pero Es cierto Que también me gustaría Que la gente a veces Diese un poquito más de cabida Para Para poder mostrar más contenido Que uno también tiene a veces Ganas de jugar otras cosas De probar otras cosas De mostrar otro contenido Que también puede ser Muy entretenido O útil O didáctico O qué sé yo Pero a veces La gente misma se cierra Que no, no, no Sube ARK Y quiero ver ARK Y esto con ARK Y te categorizan como eso Entonces A veces eso también te juega en contra Eso es un problema Porque yo hace poco Subí una encuesta En mi comunidad En YouTube Y puse Si hacemos Canal multiplataforma ¿Qué preferís? Si puse Minecraft GTA 6 Bueno Puse varios juegos Y me contestaron dos En los comentarios Me pusieron ARK Digo Tócate los cojones Es que es lo mismo Que me pasa a mí Es lo mismo Que me pasa a mí Entonces Salirse de una categoría Es súper complicado Créeme Yo llevo ya harto tiempo Intentando No desligarme de ARK Ojo Que eso la gente A veces lo mal entiende Yo no estoy tratando De desligarme de ARK Sino que estoy tratando De incluir más contenido Eso es lo que yo estoy tratando hacer Incluir más contenido variado Incluir más juegos Incluir de repente En stream Yo hago harto Por ejemplo Just Chatting También Donde hablo con la gente Con la comunidad Compartimos Vemos cosas Escuchamos música Vemos openings de anime No sé Lo que sea Lo que salga Hacemos quiz Que se yo Otro tipo de contenido Que en YouTube No suelo compartir tanto Porque no es tan aceptado ¿Cachai? Entonces En Twitch Si me permite Un poquito más Ese dinamismo Por eso que también Igual le estoy dedicando Harto tiempo a Twitch Y me gusta bastante Porque me puedo desenvolver Un poco más De lo que me permite Al menos en YouTube No YouTube como tal Sino que Son mis mismos suscriptores Los que me piden Más ARK Y más ARK Y más ARK Y yo voy a seguir dándoles ARK Pero también quiero ir Subiendo más contenido ¿Cachai? Quiero ir subiendo más cosas Claro Pero es que el problema Que tiene ARK Es por ejemplo Sale Los Islas Nuevo mapa Quitando los tres dinos nuevos O los cuatro que han salido nuevos Haces vídeos de eso Y luego ya es lo mismo Porque son dos bases Los artefactos Y poco más Luego llega un momento Que alguna vez Te has quedado en blanco A la hora de subir vídeos Y decir ¿Qué hago ahora? Sí A ver Más que en blanco Mira Igual yo en ese sentido Siento que soy bien creativo De hecho tengo un montón De ideas escritas Todavía Para hacer nuevos vídeos De ARK De otras series De otras cosas De otras temáticas Todo relacionado a ARK Pero es el problema Que a veces pienso Esto es como Un arma de doble filo Lo hago Y hago boom Con esos vídeos Pero al mismo tiempo Me sigo Encerrando en ARK Entonces ¿Qué es lo que hago? Estoy como en esa decisión De ¿Qué hago? ¿Sigo con ARK Así como Vamos Un estandarte Ahí dándole a full O intento subir Otras cositas Y dándole fuerza A eso también De a poco Estoy como en eso Sí Pero por ejemplo Yo el miedo ese No lo tengo ¿Vale? Porque yo no vivo De esto a día de hoy Tú sí Si subes de otras cosas Y la gente se va O no tiene Mis visualizaciones Obviamente No vas a recibir Lo que recibes Todos los meses Te vas a ver En un Decir ¿Qué hago? Y al final Te va a tocar morir A lo mismo ARK Y en verdad Exacto Y en verdad Quieras o no ARK Hombre Cuando salga ARK 2 Vamos a darle a tope Eso está claro ARK 2 Sí, sí, sí No, clarísimo Y va a haber Muchísimo Bueno Menos mal Que va a tener También Que va a ser Multiplataforma Porque de momento ARK Yo siempre tengo ese Bueno, no es un problema Pero es que si la gente Me dice mucho Oye, me gustaría Jugar contigo Pero soy de Juego en Play O juego en Xbox O qué sé yo Y bueno También Se va a poder Jugar con Mods La gente de consolas Así que Digamos Va a permitir Más Más Integración Así que Yo creo que Eso Va a ser muy bueno Sobre todo Para creadores de contenido Porque va a poder Integrar a mucha más gente Así que Un puntazo Para ARK 2 Pues eso La verdad es que No lo sabía E incluso Me habían comentado Que para Play No iba a salir ARK 2 Va a salir Pero más adelante Ah vale Va a tardar un tiempo Dice que había comprado Derechos Xbox Sí, sí, sí Es que va a salir Con el tema Del Game Pass Pero Pero vamos Que para Play Seguro Que sale Pero yo creo Que más adelante Va a salir Incluso iban a hacer Una película Y todo Que eso iban a decir No sé si la iban a hacer O no sé qué Sí, sí, sí Hay Es que de hecho Muy bueno Uno de los De los Fundadores De Wildcard Dijo eso En una entrevista Que estaba dentro De sus planes El tema de ARK 2 La serie animada Y películas Pero hasta el momento No se sabe nada Yo creo que van a esperar A ver cómo le va a ARK 2 Y a la serie animada Que por algo En ambas Metieron a Personaje De Famosísimo O sea Está Vin Diesel En el juego En ARK 2 Como protagonista Y en la serie animada No sé si tú sabías Pero Hay muchos actores Que son muy reconocidos A nivel mundial La voz Claro Los que son los actores Que van a darle La voz A los personajes Entonces yo creo Que están Tanteando terreno Para decir Oye Sí Fue bien aceptado Nos fue súper bien Con los actores Tuvimos buena experiencia Así que ahora Podemos llevarlo Al live action Así que Yo creo que Yo creo que Están esperando Ver los resultados Tanto del juego Como de la serie animada Como para decir Ya ok Tiremos Porque el presupuesto Que debe ser Para hacer una película En live action Ya Otro nivel Y una pregunta Que te quería hacer ¿Cuántas horas Actualmente Llevas en ARK? ¿Jugadas? ¿Cuántas horas llevo en ARK? ¿Jugadas? O sea Lo que te pone en Steam O en Creo Creo que 5500 5500 Ah pues son bastante Yo tengo 3000 O así Es bastante Es bastante No sé cuánto será En días Meses O años Ya Esa cantidad de horas La conversión No la he hecho Y no la he querido hacer Todavía Pero Pero digamos Que he invertido Harto tiempo De mi vida En ese juego Pero Es algo Que me divierte Y que Al mismo tiempo Me ha ido generando Ingresos También Así que Pues perfecto Si uno puede Mezclar Digamos Su vocación O algo que te gusta Con algo que te genere Ingresos Es maravilloso Es la frase que dicen Trabaja lo que te gusta Y no tendrás que trabajar nunca más Claro Claro Una cosa que te quería preguntar Que a todo el mundo nos ha pasado Todo lo que empezamos A día de hoy A mí me sigue pasando Incluso seguramente a ti te pase A todos los youtubers ¿Cómo llevas el tema De haters? Que siempre hay muchísimos Vamos Es súper complicado Sobre todo Mira Yo igual soy como una persona Súper Sentimental A mí me dicen algo Y yo me ofendo Realmente A veces me pueden comentar Eres tonto Y yo realmente Me lo tomo mal Pero con el tiempo He ido como Aprendiendo A separar las cosas Y que muchas veces La gente por internet Dice cualquier estupidez Y sinceramente En persona Probablemente no te lo dirían Al principio Yo solía contestar A los mensajes De los haters No insultando Pero sí así como Oye Pero dame las razones De por qué me estás diciendo esto Que se yo Pero ya no La verdad es que ya no No me caliento la cabeza Porque En verdad para qué O sea Gastar energía Gastar tiempo Y darle Tribuna Por así decirlo A esas personas No Paso Si hay un comentario Leve De un hater leve Así como Qué aburrido El video O no sé qué Lo dejo nomás Pero ahora Si es un insulto fuerte A eso lo bloqueo Y chao No me caliento la cabeza Y para tu casa Yo me lo comía igual Me pasaba lo mismo Porque cuando estás empezando Pues es como Digamos Un cordero En un mundo De 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 lobos Vamos Entonces pues La gente La gente por internet Es muy cruel Entonces a veces Te tiran comentarios Muy mierda A mí me han Bueno me han insultado Todo Hasta mi familia Todo Sin siquiera conocerlos Entonces Es como que A veces me pregunto Bueno Qué tiene esa gente En la cabeza Pero realmente Lo que tienen Es demasiado tiempo Para meterse en la vida De los demás Eso es Entonces Pues yo no los doy De mi tiempo Así que Chao Bloqueo O ignoro Es lo mejor Es lo más sano Es que el problema Que hay de todo esto Es que Si te dicen Este video es una mierda Porque esto no es así Y tú le das la razón Y O sea Tu razón De por qué es así Y nunca te la van a dar Entonces es una rueda Que nunca para Y dices Eh Bloquear Y vete a tu casa Y no Deja de comentar Bueno Yo tengo Yo tengo una mala experiencia Respecto a eso Mi video más popular Que es el top De los dinos Que no debes tamear Es el video Que más hate Tiene Y más dislike Tiene Y todo Y eso a raíz de que Yo hice unos comentarios En ese video De algunas habilidades Que tenían Ciertas Ciertas criaturas Que después con el tiempo Los de Wildcars Las cambiaron O le fueron agregando habilidades Y el video quedó obsoleto Obviamente Eh Porque por ejemplo La artropluera Eh Antes era una mierda Cuando salió realmente Y después le hicieron Eh Le hicieron un bufeo Que romp Rompemera Pero rompe todo Entonces ¿Qué pasó? Llegó la gente A mi video Diciendo Es que tú no tienes Puta idea De no sé qué No sabes nada Aprende sin tal El juego Nunca en tu vida Has jugado pvp O no sé Y todos asumiendo cosas Y todos asumiendo cosas Sin tener contexto De la situación De en qué momento Está grabado el video Ni nada El video Ese video Yo te digo Será de no sé Del 2018 No sé Ya no recuerdo De cuando Lo grabé Y a día de hoy Sigo recibiendo comentarios Porque me meto En las analytics De YouTube Digamos Y sigue estando En el top Del video Con más visualizaciones Mesa a mes Y comentarios Y dislike Y todo Entonces Pero bueno El video permanece ahí Pero Van a actualizar Por todo El video está Por eso mismo Que ahora estoy haciendo Algunos remakes Me toca hacer pronto El de ese Pero ese lo voy a tratar Pero con Con muchísimo cuidado Porque Porque estoy segura Que va a volver a pasar Probablemente lo mismo Así que En el video Voy a Voy a recalcar Y recontra recalcar De que las cosas Pueden cambiar Y Wildcard Suele estar Modificando Stats Y modificando Habilidades Y cosas Así que Para que la gente Lo entienda también Porque Que uno hace un video Con la mejor intención En su momento Pero si las cosas Más adelante cambian Oye No es mi culpa ¿Cachai? Entonces que Todo el mundo Me llega a putear Es realmente incomodo También son Muy crueles A la hora de Por ejemplo Si tú entras a un video Muchos sin verlo Por eso quitaron El tema de Los big likes Para que no lo viera la gente Hacían lo que es un bucle Y hacían moving En el sentido de Vamos a darle big likes todos Y se generaba ahí Un big like Un montón de big likes Y yo por cierto En algunos tengo Tela también Pero bueno Es algo que A lo primero Si que le hacían mucho caso Pero es como los haters Yo hago videos Para la gente Que le gusta Y ya está Y a quien no le guste Pues que vea el siguiente Sí En eso hay que enfocarse Realmente En esas personas Ya tiene el lío personal Porque es que encima Youtube te pide el 100% Cuando tú estás Por ejemplo Yo a lo primero grababa Fuera de cámara O sea Que no se me veía la cara Ni nada ¿Vale? Y yo si me ve mis primeros vídeos Que por cierto Tengo que hacer un ¿Cómo empezar? ¿Cómo empecé? Y yo los veo Y me río Porque no soy como soy La verdad Empecé Y pues yo tenía miedo escénico Y nunca había grabado Y bueno Pues al final Es el problema ese Que tienes que estar Al 100% Con todos los problemas Que tienes detrás Y todo lo que Bueno Lo del día a día Vamos Eso es así Sí Pues que eso también La gente A veces no toma en cuenta Que uno también Tiene sus cosas personales Uno puede tener un mal día Y a veces Uno no graba Con el mismo ánimo Y la gente A veces te lo hace saber Así como Uy que aburrido el video Porque tu voz suena Como con mucho sueño Oye que no puedo tener sueño Entonces YouTube Te exige Que tú tengas Un ritmo demasiado activo Que estés muy energético Y todas esas cosas Y que hay que ir aprendiendo A manejarlas de a poco Y yo también Igual empecé Sin cámara Sin nada Ahora Es muy raro En todo caso Que suba con cámara Yo En los streams Lo hago con cámara Pero los videos Los suelo grabar sin cámara Pero Pero sí O sea Yo tengo una cara de culo Impresionante Así que Por eso Por eso mismo Que no suelo hacerlo Mucho con cámara Porque también Yo prefiero que la gente Se enfoque Digamos en eso Pero es una visión mía No sé No sé Eso Más que nada La gente a veces Como que mal interpreta Las cosas Y piensa que Uno Por estar haciendo el video Tiene que estar siempre A full Y Ay motivado Estoy súper contento Toda mi vida Es lo máximo Y no Todos tenemos problemas detrás Todos tenemos una vida detrás En la cual Podemos haber tenido Un mal día O estemos pasando Por un mal momento Y bueno Intentamos dar lo mejor Pero cuesta Cuesta Y es como en el trabajo Cuando tú te vas a trabajar Hay días que tienes bueno Y otros días malo Pero tienes que ir Es lo que toca Es lo que tienes que hacer Claro ¿Y qué opinas del tema Andorra Y de los streamers Y youtubers Que se han ido Que pienso De la gente Que se va para Andorra En verdad Mira No estoy Digamos Al 100% Enterado De cómo Es la polémica Que hay entre España Y Andorra Algo Alguna idea Tengo De que Mucha gente en España Reclama Porque Ah Que se van para allá Para no pagar impuestos O algo así Pero No creo que esté mal O sea El querer vivir de algo Y que no quieras Que el gobierno Te robe tanta plata Porque ciertamente Si es cierto Que los impuestos Sirven para pagar Muchas cosas públicas Hay veces En que Son impuestos Excesivos O que se pasan Digamos De lo que debería ser Y empiezan a subir Porcentajes Porque se le ocurrió A un político Y porque ya está Por lo cual No lo veo que esté mal No veo que esté para nada mal Es decisión De cada uno Finalmente A mí sí me gusta Irme a otro país Pero Si me preguntas Ahora ¿Dónde? La verdad es que No sé mucho Yo creo que Probablemente Me iría a Estados Unidos Porque me gusta El estilo de vida Yo viví Como tres meses allá Estuve un tiempito Y me gustó mucho Pero Pero no lo sé Irme a Andorra Yo creo que Me saldría demasiado caro Para mí Yo creo que El estilo de vida Me imagino Yo no No te lo puedo decir Con seguridad Pero me imagino Que el estilo de vida En Andorra Debe ser bastante caro Y a ver Yo vivo de esto De YouTube Pero vivo modestamente Yo te digo No tengo No vivo Con lujos Ni nada Vivo muy modestamente Así que Tal vez a futuro ¿Quién sabe? Yo creo que No hay que Cerrarse ninguna posibilidad Así que Bueno Para cerrar la entrevista Te voy a dejar que Bueno Des un poco de publicidad A tu canal Para mis suscriptores Por si quieres decir algo Y nada Y si estás en Twitch En YouTube Si quieres decir algo Pues Vamos a cerrar la entrevista Diciendo tú unas palabras Vale 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 Bueno Primero que todo Agradecerte Por la entrevista Como te decía Esta es la primera vez Que yo acepto Digamos Una entrevista como tal Así que Nada Feliz Feliz De haber colaborado contigo Muchas gracias A toda la gente Que lo vea Que apoye Que sigan apoyando También Tu canal Por supuesto Que se suscriban Y nada Dándole Dándole a full Que sigan apoyando Tanto El contenido De Ark Que yo sé Que es lo que La mayoría busca Tanto en mi canal En tu canal Y en los canales Que vean Que suban contenido así Pero que apoyen también Otro tipo de contenido Eso De verdad A uno como creador De contenido Lo hace muy feliz Porque lo hace sentirse Muy valioso Y que la gente Te valora a ti Como persona Más que al juego Que es cierto Que te puede gustar Simplemente el juego Y ya Y está perfecto Está perfecto Pero cuando valoran A la persona De verdad Que se siente muy bonito Así que Nada Eso Un beso gigante A toda la gente Un abrazo Y eso Que se siente muy bonito